Un chicharroncito o popcorn de langostino estilo Popeyes. Para comenzar con la receta utilizaré 200 gramos de langostinos pequeños y limpios. En un bowl agregaré una taza y media de harina de trigo sin preparar y media taza de maicena. Le adiciono una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de paprika, una cucharada de pimienta de cayena, una cucharadita y media de mostaza en polvo, también puede ser la clásica no se preocupen, una cucharada de cebolla en polvo y también un poco de pimienta y sal al gusto. Lo mezclamos muy bien y lo reservamos. En un recipiente aparte con 50 gramos de mantequilla derretida voy a agregar una cucharada y media de harina de trigo sin preparar y una cucharada de harina de maíz. Le incorporo 250 mililitros de leche fresca, lo mezclamos muy bien y reservamos. Ahora pasaremos muy bien los langostinos por la mezcla seca y luego por la mezcla líquida. Luego regresamos a la mezcla seca y si desean pueden repetir ese proceso una o dos veces. Ya lo podemos llevar a freír a una temperatura media hasta que dore. Y miren qué bonitos que quedan, créanme que son súper crocantes.